Hola amigos, espero que estés muy bien colega Que bueno que nos volvamos a estar juntos una vez más Vamos a hacer unas nuevas baterías Unas nuevas baterías Y bien, antes de empezar con esta nueva fase de baterías Vamos a probar Vamos a probar a hacer una prueba A ver como funciona algún material nuevo En este caso tengo esta varilla Tengo esta varilla que es de un material ferromagnético Es una mezcla de hierro, un hierro con zinc aparentemente Como verás, tengo un imán acá Y este es un... Esto lo he sacado de estos Que son este... Un material muy abundante Que es de cuando ponen el cable de coaxil Este es un alambre que sujeta el cable de coaxil Y bueno, cuando te instalan el cable o esas cosas Desechan un montón de este material Y bueno, he reciclado mucho cantidad de este material Y es el que ahora estoy utilizando Y bueno, vamos a utilizar una mezcla de... Este... Vamos a hacer un núcleo de esto Con una servilleta de papel Y luego vamos a poner un poco de aluminio Y vamos a ver si levanta algo de voltaje Para ese caso, bueno, acá tengo un poquito de GANS de aluminio Y voy a hacer un... Vamos a hacer un electrólisis Una mezcla de electrólisis Con sal Y acá tengo un poco de plasma líquido Y vamos a disolver la sal Bueno, acá se ha disuelto un poco la sal Entonces Vamos a embeber este papel En este líquido En este líquido que ya tiene un poco de sal Y vamos a ver si funciona Hacer un... Con este núcleo De... De este metal ferromagnético De este material ferromagnético Y acá tenemos aluminio Que es un material paramagnético Es decir Que... En... Un día magnético es el aluminio Es decir Que no es... No lo agarra El... El magnetismo Y bueno Ahí muy fácil Vamos a hacer este núcleo Y vamos a probar enseguida Cómo funciona Vamos a probar Acá tengo las... Me he comprado las pinzas cocodrilo Que tanto me pedían Acá tenemos el tester Bien Vamos a hacer un par de pruebas más En este caso tenemos Vamos a hacer algo muy similar Solo con cobre Y una Con un núcleo De metal ferromagnético Y... Envuelto en... Cobre Nano cubierto En este caso Y bueno Vamos a ver cómo salen Las dos diferentes baterías También vamos a ponerle con aluminio Por el exterior Y ahora vamos a hacer esta Entonces la primera Esta es la segunda ¿Verdad? 60 70 Vamos a ver esta Y a ver acá Y a ver acá tocando el Cobre Bien Seguimos teniendo más con... Con núcleo Con núcleo Con núcleo de... Con núcleo de cobre Y exterior de aluminio Seguimos teniendo más Ajá 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 Bueno, porque ahí está el cobre. Bien. Qué bueno que nos volvamos a ver una vez más. Espero que estés muy bien. Yo estoy acá muy feliz. Ya que, bueno, he conseguido reparar un teléfono que me habían robado. Y que luego me devolvieron. Me lo devolvieron roto. Y bueno, gracias a este canal y gracias a los suscriptores. Quiero agradecer mucho a los suscriptores de este canal. Y a, bueno, la gente que me ha estado apoyando de diferentes maneras. Compartiendo estos videos. Suscribiendo a este canal. Ya estamos llegando a los casi 9000 suscriptores. Así que muchas gracias a ti, hermano, hermana. Por esta inmensa colaboración. Y bueno, he podido arreglar el teléfono. Y ahora estoy estrenando. Un nuevo modelo. Un nuevo formato de videos. En el que voy a poder estar mostrándote en la mesa de trabajo. Las diferentes cosas que vamos a ir haciendo. Y también voy a poder estar explicándote y mostrándote. Viendo mi cara y contándote un poco lo que estamos haciendo. Así que, bueno, estoy muy contento por eso. Y bien, en esta ocasión vamos a estar haciendo unas baterías. Después de, vamos a estar mejorando un poco un diseño de baterías en energías libres. Que ya te he mostrado en otros videos que hemos estado haciendo. Estos videos los vamos a hacer. Estos, estas pequeñas baterías con muy poca intensidad. Por ahora las vamos a utilizar para mejorar las bobinas BAC. La utilidad de las bobinas BAC. Estas bobinas que son un desarrollo entre el señor Tesla y otra. Que el colaborador Marco Coca, que vive ahí en Roma, Italia. Ha diseñado esta bobina que la ha estado aplicando. Es una bobina bifilar. Y la ha estado aplicando en diferentes cuestiones. Como por ejemplo en ahorro de consumo de vehículos. Y en un montón de cosas. También para mejorar la calidad del agua. Y bueno, para mejorar estas bobinas tenemos una serie de cosas. En las que podemos hacer para mejorar estas bobinas. Por ejemplo, puede ser el tema de nano cubrirlas. Nano cubrir los cables por el interior. Esto lo vamos a estar haciendo un poco más adelante. Y también otra opción que tenemos es la de conectar. En alguno de los cortocircuitos sabemos que estas bobinas son dobles. Y tienen un doble cortocircuitos. Doble, se enganchan cruzado los cables. Vamos a decir, por ejemplo, tenemos un cable negro. Y un cable de un color y un cable de otro color. Y cuando las enchufamos, las enchufamos cruzadas. Cuando los cerramos. Cerramos cruzado los circuitos. Y de esta manera se genera una retroalimentación iónica dentro de estas bobinas. Y bien, estas bobinas son de inducción magnética. Es una inducción magnética iónica. Y bueno, como conocemos el electromagnetismo. El magnetismo y el electromagnetismo. Sabemos que en las bobinas de inducción magnética. Las bobinas de inducción magnética pueden ser de modo pasivo, como es el caso de esta. Una sencilla conexión de esta bobina en cortocircuito, como te estoy mostrando acá. Y para mejorar este efecto, es que le podemos poner una carga. Una carga energética. Una pequeña carga eléctrica que incremente la intensidad del flujo iónico que vamos a tener dentro de este circuito. De tal manera, es que de esta forma, es que podemos poner una sencilla batería de estas de energía libre. Ya que son, bueno, tienen una forma de energía un poco más benéfica para la salud. Que lo que son las pilas convencionales, digamos. Sabemos que estas pilas, bueno, pueden tener metales pesados, elementos contaminantes. Que si nosotros queremos por ahí usar esta bobina de inducción para mejorar la calidad del agua. O para hacer diferentes cosas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida. Es que por ahí preferiríamos usar baterías que sean benéficas para la salud. Entonces bien, podemos, de esta forma, en vez de simplemente conectar una bobina, las dos cortocircuitos. En un intermedio de este cortocircuito podemos enchufar directamente una batería. O podemos enchufar incluso dos baterías. Ya que tenemos un cable doble, vamos a enchufar dos baterías para, podemos enchufar dos baterías. Y así incrementar mucho más la eficiencia energética. Bien, entonces, acá tenemos el medidor de voltímetros. Tenemos el voltímetro. Corrobando que se vea todo bien. Y acá tenemos estas baterías que he estado haciendo anteriormente. Esta es una mini prueba, ya que vamos a estar haciendo una batería un poco más sofisticada. Pero bueno, estuvimos probando diferentes materiales. En este caso he hecho una sencilla batería con un alambre de cobre. Es, en realidad, cable de cobre, nano cubierto, al que lo he envuelto con una servilleta de papel, embebida en agua con sal. Y eso cubierto con papel, esta placa de aluminio, una placa de aluminio de bandejas de aluminio, que es un poco más consistente que el sencillo papel de aluminio. Aunque puede funcionar con papel aluminio, hicimos otras pruebas en un video anterior que te mostré cómo hacíamos estas baterías. Y resultó que la de papel aluminio daba mayor voltaje. Probablemente porque el papel aluminio puede hacer mucho más contacto con la servilleta de papel que este material que es un poco más duro. Vemos que esta chapita es un poco más dura. Y bien, de todas maneras, lo que tenemos de diferencia es que nosotros vamos a poner, estamos haciendo unos, estas, estamos haciendo una prueba de materiales en los que vamos a poner un núcleo similar a este. Lo vamos a poner directamente dentro de un tubo de ensayo, que lo vamos a poder cerrar bien. Y ya que contenga líquido, un líquido que genere la electrólisis, estos van a ser los electrodos, podríamos decir, de nuestra batería. Y el líquido conductor puede ser agua con sal, agua plasmática, inclusive agua de semillas, lo vamos a ver más adelante, como también generan una buena electroconducción. Inclusive simplemente agua, solo que levanta menos voltaje que si es un agua más iónica, como es el caso del agua con sal. Así que bueno, vamos a ver cuánto tenemos acá, en esta batería. Acá tenemos el medidor y acá tenemos esta batería que hemos hecho. Bueno, como vemos, en esta batería ya tenemos un voltio. Esta batería la hice con un núcleo de hierro. Hicimos varias. En este caso tengo esta que hice un núcleo de hierro, un núcleo de alambre de cobre, servilleta de papel, y envuelto en papel, en esta placa de aluminio. En este caso, para probar la eficiencia, hice un núcleo de un material ferromagnético, que este es el cable que usan la gente que instala diferentes servicios de lo que es la red de RCA, va de la red de internet, de televisión digital y etcétera. Tienen un cable que acompaña a este cable de fibra, y bueno, estos alambres son, por lo general, una mezcla, una aleación entre hierro y zinc, y bueno, tenemos un material ferromagnético. Bueno, vemos como este solamente tiene este material ferromagnético. Bueno, como vemos, acá en la servilleta de papel, me da 0.57 milivolt, es decir, 0.57 milivolt, medio volt, y si toco solamente en el papel, en el hierro, tengo casi nada. Vamos a ver acá. Bueno, como verás, acá no me da nada, sin embargo, en el papel, ya me levanta algo. Probablemente se ha secado mucho este papel. Como ves, ahí toco el papel y ya me levanto un poquito más. Y bien, pero la que más nos levanta es esta, que en esta le puse el núcleo de hierro, y envuelto cable de cobre, nano cubierto en este caso, y bueno, como vemos, ahí nos levanta un voltio coma dos. Acá en este caso estoy tocando el hierro. Hierro y papel aluminio, estoy tocando uno coma dos. En este caso voy a tocar el hierro y el cable de cobre, 65, 64. En este caso tengo la servilleta, y ahí, si se alcanza a ver, tengo cobre, estoy tocando el cobre, que está envuelto el aluminio, envuelto el núcleo de hierro, y es en ese lugar donde me da un voltio coma dos. Entonces, bien, muy probablemente esta combinación es la mejor que he resultado ahora. Igualmente vamos a hacer otra prueba un poquito más adelante. Pero bueno, ¿por qué? Ya que tenemos un material ferromagnético que inclusive lo podemos hacer magnetizar si querés para incrementar este efecto y tenemos un material que tiene un campo magnético propio que es el cobre. El cobre tiene un campo magnético propio que es sus líneas magnéticas se invierten respecto a cómo estaban originalmente cuando se lo ponemos a este material de cobre contra un campo magnético de imanes un campo magnético de material ferroso. Estos imanes que magnetizan el hierro generan una interacción una acción que incrementan modifican el flujo magnético normal que tiene el cobre. Bien, ahí tenemos una coma dos un voltio coma dos así que bueno ahora vamos a preparar otra prueba y te voy a mostrar cómo vamos ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.